Bueno, hoy vamos a hacer los ejercicios de manera diferente. ¿Ya está? Una más. Una más. Hola, hola. Hoy vamos a hacer otro ejercicio. No es lo que hacemos todos los días, pero lo vamos a hacer juntos. Bueno pa' bailar. Mulata. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' bailar. Mulata. Oye, ¿cómo goza esa mulata? Mulata. Toda la noche sí que se arrebata. Mulata. Está pidiendo que goza esa mulata. Mulata. Si cuando suena la rumba la goza es chata. Mulata. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' bailar. Mulata. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' bailar. Mulata. Mulata. Sí, Gato, va. Mulata. Ok, calma. Muzica. Tечение de la85istas. Cliczata. Pa flowers. Cliczata. EmpieCCzata. Puro chacar. Pas deärsbrecl 회. Mar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.